Bueno, estamos muy contentos porque terminamos hoy la primera fase de manos a la obra. Ya evaluamos a todos los niños que fueron inscritos con deformidades congénitas de las manos. Lo que sigue, realizar nuestra jornada quirúrgica en el mes de agosto para brindarles la oportunidad a estos niños de tener una solución a todos sus problemas de la mano.